Hola gente de Youtube, aquí les traigo una promo que tenía pensado hacer y esta promo es para el AMI se la merece porque ha comenzado hace días y aquí se la traigo y es mi primer promo Espero tu apoyo en mi canal y bueno eso era todo recuerden dar like, suscribirse y comentar cual promo quieren y bueno me despido y adiós